Y ahora vamos a enseñarles unas imágenes que nunca han visto y que seguramente no volverán a ver más. Las viviendas prefabricadas del pueblo científico de la UMH por Los Aires. Una grúa de 50 toneladas las ha levantado de su ubicación junto a la Ronda Norte para trasladarlas a un nuevo lugar al este del campus. Las seis casas de una y dos plantas pesan unos 17.000 kilos las más pequeñas y unos 34.000 kilos las más grandes. El traslado se ha efectuado en camiones de gran tonelaje y se ha tenido que cortar el tráfico en parte de su recorrido. Estas viviendas están destinadas al alojamiento de personal visitante relacionado con la UMH. Las obras de acondicionamiento finalizarán en unos días.